Vamos a preparar quesada Los ingredientes que necesitamos son 5 quesitos tipo el caserío 300 gramos de azúcar 220 ml de nata para montar o crema para batir 500 ml de leche entera 3 huevos 125 gramos de azúcar Y un yogur natural Esta es una tarta muy sencilla de preparar En una batidora de vaso o de vaso americano Vamos a poner todos los ingredientes Los quesitos El azúcar La nata La leche Los huevos Son 3 huevos, recordad La harina Y el yogur natural Lo mezclamos todo durante unos segunditos No hace falta demasiado Y obtendremos una masa líquida Engrasamos una fuente de cristal o bien con spray desmoldante O con mantequilla y harina O con mantequilla y harina Es una fuente de estas de las típicas de toda la vida que todos tenemos en casa Volcamos la mezcla Tendremos el horno precalentado a 180 grados Y vamos a hornear nuestra tarta durante 60-70 minutos Es lo que me llevo a mí Fijaos en que la superficie esté dorada Y que al pinchar un palillo salga seco Después de estar horneada Nuestra tarta la vamos a dejar enfriar completamente a temperatura ambiente Y luego la pasamos a la nevera durante un mínimo de 4 horas Para que esté bien fría Cuando ya la tengamos Simplemente espolvoreamos azúcar glass por encima Y listo Ya la tenemos para disfrutar Os voy a enseñar el corte para que veáis como es Ya veis que es una tarta bastante consistente No es una tarta de queso cremosa Sino todo lo contrario Así que siempre está bien variar de vez en cuando Si te ha gustado la receta Regálame tu like Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos No dudes en suscribirte para ver nuevas recetas cada semana Nos vemos en el próximo vídeo